¿Cuánto tiempo dura? La cirugía de la hernia inguinal es un procedimiento relativamente sencillo. Hay dos modalidades principales para realizarla. En la forma abierta es una cirugía que es rápida. La incisión es generalmente de un tamaño pequeño, moderado, y el procedimiento dura aproximadamente 30 o 40 minutos, con la recuperación postoperatoria habitual de una o dos horas. En la vía laparoscópica puede ser un procedimiento que es un poco más largo, sin embargo, generalmente también los tiempos quirúrgicos permanecen por debajo de una hora y con el beneficio que la recuperación generalmente suele ser con menos dolor y más rápido. Gracias. 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 Gracias.